Mauricio Macri sale de su casa rumbo al Congreso. Lo van a escoltar. Comienza la ceremonia de juramento a las 12. Va a estar con su mujer, seguramente, Mauricio Macri. Y acá empieza la diferencia, las dos líneas distintas. Porque después, cuando sale este comunicado, al ratito nada más sale otro, del Senado de la Nación, firmado por Vudú. Así es, Cristina Kirchner va al Congreso, según lo que estima el Gobierno, plantea el Gobierno, a entregar los atributos de mando en el Congreso. Exacto, fíjate, la línea amarilla es el comunicado que cambiemos. La Celeste, la del Gobierno Nacional, representado en este caso inicialmente por Vudú. 12.45, dice Cambiemos, final del discurso de Macri, como flamante presidente. ¿Ya juró? Ya ahí es presidente. Sí, exactamente. Acá lo que nos queda saber es si la presidenta, ¿qué hizo con los atributos de mando? Quizás le van a decir que los deje ahí, y se los llevarán después a la Casa Rosada. 12.50, dice el comunicado, Macri y su esposa parten rumbo a la Casa Rosada. 45.50, en cinco minutos sale y se sube al auto. Exactamente. 13.30, Macri recibirá los atributos del mando en el Salón Blanc. Veremos quién se lo da. Si la presidenta acuerda finalmente, si el canal de negociación chiquitito que está abierto ahora permite algún acuerdo, tendría que estar la presidenta acá. Pero por lo que dicen en gobierno... Cristina no llega a la Oparque, dice porque... Tiene que tomar el vuelo. Dice que no llega a la Oparque, entrega a los cortes. Exactamente, tendría que entregárselo a la Corte Suprema. A ver, el avión sale a las tres. Rodi, o cualquier persona, la verdad que nadie dice que tiene que ser el presidente de la Corte. Esto lo impone Macri porque le da cierta relevancia. Claro, no está la presidenta, prefiero que me lo entregue el presidente de la Corte. Claro, totalmente. Vos estás ante el Congreso, vos sos el Ejecutivo, el Legislativo ya te nombró presidente y el Judicial te entregaría eso. 14.00, final de la ceremonia de entrega de atributos, todo según lo planeado por cambio. ¿Con Cristina o sin Cristina Kirchner sería eso? 15.20, sale el vuelo. Exactamente. Rumbo a Santa Cruz, vuelo a las aerolíneas argentinas que reiteramos, no estaba, se ha puesto ahora a las aerolíneas argentinas. Sí, me dejás decir algo, si este es el problema, la verdad que Mauricio Macri tranquilamente podría decirle a la presidenta que use el avión presidencial. Esto es una cosa que se me ocurre a mí, que la última vez no pasa nada, o el tango 02, si eso es el impedimento para que la presidenta esté allí entregando el mando, me parece que es fácilmente solucionable también. Gracias.